Mira Donatron, no me andes provocando a mi desgraciado Porque yo todo el tiempo he trabajado en los United States Pero no seas pendejo, no te metas pa' mi gente mexicana Hijo de tu puta madre Este canto es para ti, pinche culero Pido que un hombre si aparece en tu camino sea el negro Que solo use tu cuerpo Y si un día pides perdón siempre te ignoren Que te ofendan los latinos día a día Noche a noche y te destoren Que te tapen ya la boca contra el suelo Que te arrastren de los huevos Con la pura mirada Donald yo te mando a la chingada Ábrese el hocico y para variar Puras pendejadas Pero en prueba de mi afecto Voy a obsequiarte un amuleto Hay un mexicano que quiero regalarte Se llama Peña Nieto Pelo delote Fuck you, bitch Motherfucker Bye 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 ¡Gracias!